30.000 puntos autorizados en todo el país. Colombia, muy buenas noches. Son las 11 y 5 minutos del día sábado 18 de febrero de 2023. Nos acompañan los representantes de Colfuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Baloto ahora a un paso de ti para que te conviertas en el primer multiafortunado del 2023 con los 17.600 millones de Baloto y los 4.400 millones de revancha. Ahora cómpran en los más de 30.000 puntos autorizados de su red y supergiros de todo el país. Todas las balotas fueron debidamente pesadas y certificadas por Icontec. Comenzamos con el sorteo para Baloto. Y la primera balota es la número 707. Segunda balota, número 2020. Tercera balota, número 30, 3-0. Cuarta balota, número 38, 3-8. Quinta balota, 25-2-5. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 404. Mucha atención. Para revancha, aquí viene la primera balota. La número 13, 1-3. Segunda balota, número 31, 3-1. Tercera balota, número 7, 0-7. Cuarta balota, número 10, 1-0. Quinta balota, número 5, 0-5. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 14. 1-4. Felicidades a todos nuestros ganadores. Sigue jugando Baloto Revancha y contribuye a la salud de los colombianos. Y recuerda que todos nuestros sorteos se transmiten por el Canal 1. Estás a un baloto de ser multimillonario. Juega baloto. Cómpralo, gánalo y vívelo en grande.